La Municipalidad de Lurín multó con 51 mil soles a su sala Villarán por la construcción ilegal de una piscina en un inmueble que tiene en dicho distrito. Se trata de dos multas dadas por la comuna, una de 10 mil 300 soles porque Villarán ejecutó obras en la vía pública sin autorización y otra de 41 mil 200 soles, debido a que la ex burgo maestre efectuó construcciones irregulares. Villarán de la Puente enfrenta tres investigaciones vinculadas a hechos de presunta corrupción durante su ejercicio municipal entre el 2011 y el 2014. Actualmente tiene arresto domiciliario y ella fijó su residencia en una casa al sur de Lima.